¿Cómo andas? Si estuviste viendo alguno de los shorts o vídeos súper cortitos que estuve subiendo en mi canal habrás visto que estuve soldando un montón de cables y que estoy haciendo cambios en mi estudio así que en este vídeo te muestro de qué se trata todo eso Primer cambio importante, vuela mi hermoso escritorio de grabación, mezcla, producción, mastering, todo así que de paso te pasa un chivo, está a la venta si te interesa me dejas un mensaje privado y tenés un súper escritorio que está espectacular pero bueno, el tema es que tiene que volar tengo ahora un escritorio mucho más chico que ya después te lo voy a mostrar que me va a cumplir la función que necesito para todos los cambios que estoy haciendo en el estudio pero hay varios problemas uno, la tele no va a haber lugar donde ponerla así que tengo que resolver eso dos, la bandeja para teclado, mouse tampoco la voy a tener en el escritorio nuevo que es mucho más bajo entonces también lo tengo que resolver así que me pongo a resolver esas cuestiones y vemos cómo sale todo bueno, resulta que encontré este admirículo en cierto sitio donde compra todo el mundo online que no es caro y que está bueno para poner una tele del tamaño de esa, más chico o más grande así que impecable, pero como podrás ver, la reputísima madre viene todo desarmado en 400 millones de partes en una caja muy chica, que todo muy indio de quieras, pero viene desarmado así que me tengo que poner a armarlo son 200 mil partes no te voy a hacer un timelapse de cómo lo armo porque sería muy aburrido así que lo armo y te muestro a ver si queda bien o no muy bien, terminé de armar esto, está la tele puesta me llevo un rato, pero está bastante bien y milagrosamente una cosa milagrosa me quedó a la altura exacta que tiene que quedar yo pensé que esto era más regulable, pero claramente no por algo era muy económico pero bueno, quedó exacto a la altura que me tenía que quedar así que no me puedo quejar, está perfecto me quedan resolviendo otras cosas, aunque ya fui resolviendo las otras cosas al irme por acá tengo, obviamente, pues ya habías visto el escritorio que hay unos racks puestos porque me tienen que entregar una rackera que manté a hacer la medida donde van esos racks y todavía como no me lo entregaron están ahí puestos ahora lo voy a mover te dije lo de la bandeja que tenía que resolver ahí está resuelto el caso es una mesita súper, súper simple barata, pero lo mismo la compré diciendo, esto va a estar bien altura exacta como una... maravilloso suerte, la primera suerte fue lo de la tele la segunda suerte, esto y después, bueno, tenés la rackera monstruosa acá que ves del lado de atrás después ya te la voy a mostrar de adelante pero está todo el cableado hecho, como podés ver es un despelote de cables y ahora quiero mover esto poner otras cosas en su lugar y sacar la rackera de acá porque están en el medio del camino con miles y miles de kilos de cables así que... manos a la obra muy bien moví varias cosas y acá tenés la maravillosa novedad más grande del estudio sí, lo sé es una locura pero es maravilloso obviamente no va en este lugar la tengo adelante de donde va que es un poco más atrás para poder cablear todo porque seguíme del lado de atrás y vas a darte una idea de todo lo que hay que cablear y por qué había dos millones de cables dando vuelta ahí tenés absolutamente todo así que en fin ahora estoy cableando y ya que estamos de atrás mirá, bueno acá se ve todo el quilombo de cables desordenado pero bueno algunos ya están ya se ve que van y vienen no se va a ver mucho dentro de la rackera porque está todo oscuro pero bueno hay algunos cables que ya fui conectando más que nada a la Lynx fui conectando las entradas y las salidas que son 32x32 y ahora sí tengo que empezar a llevar cables a la consola una vez que tenga los cables ahí puestos puedo simplemente agarrar e ir llevando las dos cosas juntas hacia atrás que va a ser la posición en la que van a estar y ya que estábamos la rackera que no la habías visto de adelante acá la tenés de adelante obviamente vieron en algunos shorts los casi se mata flor las dos pacheras que estuve haciendo que son estas de acá el conversor que les dije 32 entradas 32 salidas 4 pre adicionales a los 8 que tiene la consola porque con 12 pre generalmente me suelo arreglar para grabar las baterías acá tienen el H9000 una maravilla y después hay espacio obviamente hay espacios libres que ahora las tengo con rejillas de ventilación porque después puedo llegar a agregar más pre amplificadores en el caso muchas veces viene algún cliente ah bueno abajo obviamente está el Furman el estabilizador pero muchas veces viene algún cliente que necesita por ejemplo estuvo grabando en otro estudio todo con sonido Nib y no quieren grabar con sonido API entonces necesitan grabar con un Pre 1073 simplemente los agrego en los espacios que tengo disponibles están los cables atrás listos para conectar más Pre así que simplemente conecto los Pre que quiera usar el cliente ya me sé SC, Nib o lo que sea básicamente y tenemos ese sonido también para grabar en el estudio pero si no acá se labura con API como se puede ver así que voy a seguir cableando y después les voy mostrando un poco más cómo va quedando la cosa muy bien esto va avanzando en paso firme venir al lado de atrás vas a dar conexiones lo bueno de tener conectores DB25 es que 8 conectores por cada uno de estos los ajustas con estos tornillos y queda todo súper firme un espectáculo después ya ves que tenés entradas de línea acá que no son con DB25 sino que son con TRS y me voy a conectar 8 millones de cables más que están allá así que ahora no los voy a aburrir les muestro de nuevo cuando tenga todo conectado y listo el pollo impecable ahora estoy yo detrás de la cámara y mira ahí están todos los cables puestos absolutamente todo me queda conectar ahí que van a los dos monitores porque tengo que armar esos cables bien para que queden del largo adecuado pero bueno están todos los cables puestos todo ordenado es cuestión de hago lo de los monitores los enchufo y corro la consola a su lugar así que en un toque te muestro cómo va quedando esto muy bien me agarran terminando con todo el bartulaje estoy terminando de instalar la consola en este momento metiendo los ecualizadores 550 ya va el tercero que está entrando como para que quede todavía más hermosa la API de Vox 2 así que bueno en resumidas cuentas ya pueden ver cómo está todo terminado está todo en su lugar quedó todo en su lugar finalmente la tele puesta monitores rack todo el cableado como se ve por atrás tranquilo lo bueno de tener por qué quería yo el escritorio más chico para apoyar la consola porque si quiero llegar a los cables de atrás puedo venir acá tocar lo que necesite sin ningún problema no es necesario andar moviendo nada quedó espectacular la computadora quedó ahí atrás abajo de la tele que es la computadora que está por ahora es provisoria la otra la reemplazaré el año que viene vendrá la computadora nueva para tener algo más fijo así que por ahora está todo así ya saben cuando huele el despelote que hay atrás que es el escritorio viejo cuando huele ese viene una rackera nueva que es donde van los demás equipos que va a ser un sidecar que va a la derecha de la consola o mi izquierda en este caso y quedará todo relativamente terminado así que espero que te haya gustado el video de esta última actualización en GH Recording que supongo que será la última actualización del año o no ya veremos así que pronto más videos recordá obviamente si te gustó este video nos dejás un me gusta nos podés siempre dejar un super gracias si de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recuerda dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita así que ya sabés mi nombre es Fernando Gabriel desde acá GH Recording nos vemos muy pronto en más videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!